No es una técnica 100% eficaz, pero nos estamos acercando, o sea, cada vez más parejas consiguen un embarazo. Entonces, ¿el 100% de las parejas van a irse con un niño? No, pero porcentajes muy, muy altos. Y sobre todo si se dejan orientar por el profesional. Hay veces que las parejas se resisten a hacer algún tratamiento con el que no contaban, pues eso es lo que te decía, vienen a congelar óvulos y tú le dices que no congelen óvulos, que se haga un tratamiento. Bueno, pues si se hace un tratamiento, sus posibilidades, un tratamiento quiere decir una fecundación inmitra, o sea, que tengan un bebé, no que congelen óvulos. Pues si tienen un bebé y no congelan óvulos, sus probabilidades de éxito van a ser más altas. Entonces, yo creo que es importante que se dejen orientar, es importante que estén tranquilos y que piensen que lo van a conseguir y que si no lo van a conseguir, somos nosotros los que les vamos a decir, creo que no debemos seguir adelante.